Muy buenas noches, estimados colegas, participantes de este primer congreso internacional Interacción sobre la estructura. Muchas gracias por su participación. Espero que sea del del agrado de ustedes estas presentaciones que hoy vamos a tener. La Asociación de Ingeniería Geotécnica por Duro Bolivia está muy complacida de poder organizar este evento para ustedes. Muchas gracias nuevamente. Realmente vamos a tener estas dos jornadas unos expositores de alta calidad y vamos a empezar con un ingeniero que nos va a representar a todos los bolivianos, ¿no? Es el ingeniero Fernando Israel Benítez García, para el cual quiero dar una felicitación por por podernos presentar, ¿no? Este este tema. Él nos va a presentar modelos geotécnicos de interacción sobre la estructura. Un poco de la reseña de de este ingeniero tan prestigioso en Bolivia. Vamos a mencionar que ha sido graduado de ingeniería civil en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó la maestría de ingeniería geotécnica en la Universidad Mayor Real y Cuantificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Es diplomado en ingeniería estructural y diseño sismo resistente. También hizo un diplomado en educación superior y diplomado en formación basada en competencias en en la Universidad EMI, gerente general de la empresa CETINEP. Quiero agradecer al ingeniero Israel Benítez por por dar inicio a este congreso y voy a ceder la palabra para que pueda darnos todo 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 el conocimiento que que él ve implantado. Puede compartir su pantalla en ingeniero Israel. Muchas gracias estimado ingeniero. Le solicitaría por favor confirmación de que pueden ver mi pantalla. Pueden ver la presentación de diapositiva ingeniero. Sí, está la diapositiva ingeniero. ¿Se puede ver? Sí, correcto. ¿Se puede ver la presentación? Se ve. Muchas gracias. Estimados ingenieros, estimados colegas, un saludo muy cordial. Realmente yo me siento muy dichoso por esta oportunidad frente a otros colegas que tal vez también podrían haber estado aquí el día de hoy. Yo tuve la dicha y la suerte de estar representando a, bueno, a la paz. Voy a empezar directamente con la disertación. Hablando de una pequeña introducción. lo primero que tenemos que entender y voy a ser muy breve, muy, muy breve al respecto, es el comportamiento mecánico de los suelos. Y pongo mucho énfasis en esta parte, en una de las conclusiones, ya que tenemos una mala práctica acá en Bolivia de estar muy cerrados en solamente hacer un ensayo y a veces pensamos que con un solo ensayo podemos hacer muchas cosas, pero en realidad tenemos que entender que existe un comportamiento no lineal en los suelos, y justamente es este comportamiento el que nos trae una necesidad de modelar, una respuesta mecánica de los materiales. ya. Este comportamiento no lineal, si bien vamos a ver más adelante que nosotros simplificamos, ya o mejor dicho, adoptamos algunas simplificaciones para no estar sobresaturando los modelos con algunas variables. Bueno, entonces el tema de los modelos constitutivos haciendo una pequeña introducción ya de materiales e interfaces se vuelve vital para las soluciones de la lista de problemas geotécnicos y prácticos. Aquí quisiera que por favor nos quedemos con una con una palabra importante que es el material y a la vez la interfaz. Ya, el material y la interfaz. Entonces, recuerden, nosotros consideramos al suelo como un medio continuo, sabiendo que sus propiedades dependen de la naturaleza de las partículas que lo componen. Bueno, pues entonces cuando hablamos de partículas ya veo yo una diferencia muy grande. No son iguales ninguno de los tipos del suelo. Ninguno. Entonces ahí tenemos una diferencia muy marcada. No podemos decir desde ningún punto entonces de vista que una grava se va a comportar de la misma manera que una arcilla. Ya, ya tenemos que empezar a partir desde una diferenciación muy clara. Por un lado tendríamos elementos que ya no son perceptibles a la vista con partículas muy pequeñas y por el otro pues elementos con una clara diferenciación visual. Bueno, pues existen muchos ensayos que nos ayudan a caracterizar de manera correcta estos estos tipos de suelos. Límite líquido, límite plástico, el índice de plasticidad, corte directo, granulometría, ensayos geofísicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta diapositiva solamente nos está mostrando una pequeña parte de un mundo de ensayos de que era de caracterización. Hablemos entonces rápidamente de los modelos constitutivos. Lo que yo tengo que entender es que tiene que existir una condición de equilibrio. y una condición de compatibilidad cinemática. Nosotros partimos de esta afirmación de que tiene que existir una condición de equilibrio y tiene que existir una condición de compatibilidad cinemática. Pero, ¿sobre qué? Bueno, pues la condición de equilibrio relaciona la fuerza con la tensión. La condición de compatibilidad, pues la deformación con los desplazamientos. ¿Qué más? Yo tengo entonces que encontrar alguna forma de deselacionar ambos. Y justamente entra ahí lo que es un modelo constitutivo. Entonces nosotros podemos decir que los modelos constitutivos son expresiones matemáticas, ya, valga la redundancia, que expresan una relación entre la deformación y la tensión de un material. Ahora, todos los aspectos que influyen en esas expuestas mecánicas bajo condiciones determinadas de carga no son posibles de ser tomados en cuenta porque son muchísimos. Entonces, ahí viene la diferencia entre un modelo y otro. Uno bastará, pues, que cuatro o cinco parámetros para definirlo. En cambio, otro necesitará diez o más parámetros, ya. Esa es la principal diferencia entre un modelo constitutivo y otro. Por lo tanto, se necesitan idealizaciones, tanto del material por un lado, como de las condiciones de carga por otro. Porque recuerden que nosotros estamos buscando ese puente entre lo que son las condiciones de fuerza y tensión con respecto a las condiciones de deformación y desplazamientos. Ese es mi objetivo. Entonces, para simplificar la expresión, nosotros idealizamos. Y estas idealizaciones incorporan las principales propiedades de un material, excluyéndose los aspectos de menor importancia. Actualmente, yo estoy tomando un curso con un ingeniero de mucho renombre, con el doctor, bueno, es mi tocayo, el doctor Benítez, que nos muestra claramente esas diferencias. Él nos muestra las correlaciones que existen entre una variable y otra y cómo hay softwares que te permiten eliminar las variables que no son tan imprescindibles. Entonces, miren que es muy interesante el tema del modelo constitutivo. Y, bueno, pues yo puse dos definiciones muy interesantes al respecto, o dos comentarios. El primero es de Wilson y Adams, que nos dice que para simular el comportamiento físico de un material, es necesario tener modelos o relaciones entre esfuerzos y deformaciones que incorporen las propiedades de un material en cuestión. Bueno, en este caso, justamente, es ese puente entre la tensión y la deformación, es el modelo constitutivo. Desai nos dice, las leyes o modelos constitutivos representan una definición matemática para el comportamiento de un material basado en ensayos de laboratorio o de campo, que incluye factores significativos que afecten el comportamiento de éste. Nuevamente, hago énfasis aquí, estimados ingenieros, sobre que afecten significativamente el comportamiento del material. Entonces, cuando yo escojo un modelo constitutivo, tengo que ver que las variables a colocar tienen que representar de mejor, la mejor manera posible, el comportamiento del material. Van a ver que hay muchísimos modelos constitutivos posibles. Yo, en este caso, por temas de la simplicidad y el corto tiempo, solamente me voy a ir a uno. Sí, pero hay muchas posibilidades de modelar un material en softwares geotécnicos. Acá hay una imagen que nos muestra justamente aquello. Yo podría tener un modelo elástico lineal, elástico no lineal, un modelo que presente plasticidad con endurecimiento, un modelo plástico perfecto, o un modelo plástico, pero con ablandamiento. Incluso podríamos hablar de modelos viscoelásticos, o rígidos plásticos, etcétera, haciendo una y otra variación entre estos que estamos viendo ahora. Acá les muestro un resumen de modelos constitutivos correspondientes a materiales isotrópicos. Bueno, entonces, cuando yo hablo de un material isotrópico, tengo que entender que este tipo de material presenta las mismas propiedades en cada una de sus direcciones. Se puede utilizar, por ejemplo, no sé, para definir la mayoría de geomateriales, por ejemplo, materiales estructurales, o un material que tenga comportamiento lineal elástico, por ejemplo, o no lineal elástico también. Como ven, tenemos una variedad muy grande de modelos constitutivos, y estos solamente pertenecientes a los materiales isotrópicos. Acá les presento otros modelos constitutivos que nos ayudan a definir materiales ortotrópicos. En este caso, un material ortotrópico, por ejemplo, nos permite representar un material con diferentes propiedades en sus direcciones ortogonales. Pero también podemos representar un material ortotrópico que sea lineal elástico o elasto plástico. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, tenemos que entender lo que son parámetros. En este caso, los parámetros son los datos de entrada, o valga decir, aquellos datos con los que yo voy a alimentar el modelo constitutivo. Es muy importante aclarar que estos no cambian durante los cálculos, y depende del modelo constitutivo que se utilice. A mayor complejidad del modelo, mayor número de datos de entrada. Yo creo que eso sí es bastante lógico. ¿Qué son las variables de estado? Pues son variables sin dependientes del problema. El esfuerzo, por ejemplo, que describen el estado del material. Estas variables de estado cambian durante el análisis. Ahí está un ejemplo. ¿Sí? Y ahí estarían las correspondientes simbologías del, del, de estas dos ecuaciones. Bueno, creo que acá quité la diapositiva, pero me faltó hablar de lo que son materiales, por ejemplo, 2Ds equivalentes, o un material tipo interfaz. Ya, mil disculpas, tenía que estar acá, pero por ejemplo, un material 2D equivalente usa una relación de convergencia, esfuerzo, amortiguamiento, y es muy importante para modelar algunos elementos que tengan una clara diferencia de el, por ejemplo, el espesor con respecto a los lados. Y también el material tipo interfaz, que se utiliza para modelar el comportamiento relativo entre un elemento estructural y el suelo. Bueno, seguimos. Entonces, se establecen cinco invariantes que son empleadas para describir justamente las relaciones, esfuerzo, deformación que yo busco para que mi modelo constitutivo sea representativo. Por un lado, tenemos el comportamiento elástico que describe la deformación recuperable del suelo. Por eso, obviamente, estamos hablando de un estado elástico. Por otro, la existencia de una superficie de fluencia, que debe existir. Tercero, una ley de endurecimiento. Nosotros podemos decir que, bueno, nosotros podemos adoptar, mejor dicho, un material que tenga un endurecimiento por fluencia o un ablandamiento o, en pocas palabras, decirle que no tenga ningún endurecimiento. Estoy refiriendo justamente a este tramo, ¿no? Llegando a la fluencia, pues, hablar de una plasticidad con endurecimiento, con ablandamiento o plásticamente perfecto. Como punto tres, el punto cuatro, una superficie de potencial plástico en los espacios de esfuerzos, que detalla el modo de deformación plástica de un punto. Y por último, una regla de flujo que relacione el incremento de deformación plástica con un incremento de esfuerzos. Los modelos constitutivos generan un grupo de ecuaciones que se fundamentan en la teoría de la mecánica de medios continuos y la plasticidad. Bueno, ahora les solamente voy a hablar del modelo constitutivo que yo he escogido para realizar el presente ejemplo, que es el de Morculom, tal vez el más conocido por nosotros. En este caso, vean que yo tengo que decirle claramente al programa o a cualquier software que nosotros utilicemos, ¿qué tipo de material es? Lo primero, isotrópico. Ya habíamos definido que era un material isotrópico, ¿verdad? Que presenta las mismas propiedades en cada una de sus direcciones. Muy bien, el modelo se llama Morculom y el comportamiento es el astro plástico. Perfecto. Muy bien, entonces este es un modelo elástico perfecto, el cual sirve para representar con buena aproximación la mayoría de los análisis. ¿Sí? El comportamiento, esfuerzo de formación es lineal. Aquí ya me está diciendo muchísimo, solamente con esta primera oración. Es lineal en el rango elástico y se define con dos parámetros. ¿Qué es la ley de Hooke? Bueno, aquí creo que me faltó una E, mil disculpas. Hay dos parámetros que definen el criterio de falla, la cohesión y el ángulo de fricción, y un parámetro que define la regla de flujo, que sirve para modelar el cambio de volumen realista debido al corte. De acuerdo con Moore, el criterio de falla puede ser expresado siguiendo esta siguiente ecuación. Ahí lo tienen. Entonces, el esfuerzo de corte límite en cualquier plano es solamente relacionado con el esfuerzo normal. Es tal vez el uno de los modelos constitutivos más sencillos, pero debido a esta misma simplicidad, es muy utilizado en la gran mayoría de análisis que nosotros realizamos. Aplicando el criterio de Moore-Coulomb en el espacio de esfuerzos, bueno, pues tenemos una superficie de fluencia que la tenemos acá. es muy importante que hablemos de la relación de los parámetros y que nos perdón y que depende mucho del tipo de estructura que yo voy a representar. Por ejemplo, una función de maquinaria, zapatas o muros. Ya va a ser diferente el trato. Ahí pueden ver, por ejemplo, que para una maquinaria, yo tengo que comportarme totalmente en el rango elástico. Una zapata ya podría utilizar otros tipos de criterios, al igual que las tablas tacas. Bueno, esto ya es un poco más de teoría, así que me paso a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de la importancia de la interacción. Hasta ahora hemos hablado de que existen modelos constitutivos, pero ahora quiero hablar del por qué deberían ser aplicados en fenómenos de interacción sobre la estructura. Bueno, muchas veces, mil disculpas que lea este texto, solamente que yo realmente he encontrado que es muy importante que este texto esté acá, debido justamente al tema de la interfaz. Muchas veces en el pasado los sistemas estructura-cimentación fueron analizados y diseñados, asumiendo, y aquí debería haberlo subrayado, que no hay movimientos relativos en ellos. Es decir, coloquialmente hablando, pues que están pegados entre sí. Sin embargo, los movimientos relativos ocurren en las interfaces que causan un efecto significativo en el comportamiento general del sistema. Por lo tanto, importante esto, por favor, es imperativo definir e incluir el comportamiento de las interfaces en el análisis y diseño de estructuras fundadas sobre o en materiales geológicos. Quisiera que nos quedemos con este, con esta oración, ya que es imperativo definir e incluir el comportamiento de una interfaz. Cuando nosotros hagamos un modelo geotécnico, deberían existir esas interfaces, siempre que yo tenga contacto entre estructura y suelo. En el análisis dinámico, descuidar la interacción, puedes resultar en tensiones y desplazamientos muy diferentes en comparación con los que realmente ocurren. Además, las predicciones de liquefacción pueden ser más realistas. Este puede ser otro tema a abordar en el futuro. Ahí están las fuentes sobre los textos de los que hablé. Entonces, el fenómeno de interacción suelo-estructura, el análisis nacional de la interacción suelo- estructura, es uno de los más desafiantes temas y se puede lograr mediante el uso de programas informáticos modernos. Entonces, nosotros hablemos de que la interacción dinámica suelo- estructura corresponde o se materializa en una respuesta colectiva. Por ejemplo, esta normativa nos dice que los efectos de la interacción suelo-estructura se clasifican como, por un lado, efectos de interacción inercial y efectos de interacción cinemática, además de considerar la flexibilidad entre el suelo y la cimentación. Los términos de interacción cinemática e inercial fueron introducidos, miren, en 1975, por Robert Whitman. Bueno, entonces, aquí hay tres puntos muy importantes de los que yo quisiera hablar. En el primero, estamos hablando de que existe una digidez y amortiguación de la base. Me dice que se desarrolla la inercia o con la inercia desarrollada en una estructura que vibra, ya, me da lugar, obviamente, un corte a un momento y una torsión en la base. Estas fuerzas generan, por ende, desplazamientos y rotaciones en la interfaz suelo-cimentación. Estos desplazamientos que nosotros estamos viendo y a la vez estas rotaciones son debido a esta flexibilidad de la base, ya, y obviamente dichos desplazamientos contribuyen significativamente a la flexibilidad del sistema. Aquí tampoco es. Señor Benítez. Vamos a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Mil disculpas, estimado ingeniero Benítez. Ingeniero Fernando Benítez, no hay audio, por favor. Ah, perdón, ¿ahora se me escucha? Ahora sí, doctor. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Les hablaba justamente de que en el segundo punto vamos a ver variaciones entre movimientos de entrada en la cimentación y los movimientos en el campo libre. Por un lado tenemos, en este segundo punto, interacción cinemática, en la que estos elementos de cimentación rígidos ya son colocados por debajo de la superficie, pero generan esos movimientos en los cimientos, que son diferentes a los del campo libre. Y por último, tenemos esas deformaciones en los cimientos, que son debidas a flexión, a esfuerzos axiales, a cortantes, etcétera, ya, y que estos ocurren como un resultado de fuerzas y desplazamientos aplicados por la estructura, por la superestructura sobre los cimientos. Muy bien. Existen diferentes métodos de análisis. El primero es el método directo y el segundo es el método de la subestructura. Esto lo pueden comprobar en el NIST. Ahí ven, por ejemplo, lo que es el método directo. Aquí quisiera, por favor, que vean la imagen atentamente, pues nos está mostrando, obviamente, el suelo modelado como elemento. Esto nos muestra acá claramente los boundaries, o sea, las fronteras, y nosotros debemos modelar una interfaz suelo-cimentación. Es por eso que unas diapositivas antes hice mucho hincapié en el detalle de modelar esta interfaz. Si nosotros realizamos estos modelos en cualquier software y no colocamos esta interfaz, bueno, pues prácticamente no estamos cumpliendo esta relación de interacción sobre la estructura, debido a que es imprescindible esta interfaz. Y como hemos visto en diapositivas anteriores, ahí es donde se generan, pues, desplazamientos, compatibilidad de deformaciones, etcétera. Aquí podemos ver como algunos ejemplos de algunos softwares que manejan el tema de el método directo. Habíamos hablado entonces del método directo como una evaluación de las respuestas de sitio mediante un análisis de propagación de ondas a través del elemento suelo que acabamos de modelar. Es por eso que vamos a ver más adelante, nosotros no restringimos como frontera los nudos, sino que aplicamos otro tipo de condición para hacer análisis dinámicos en algunos softwares. Ya, si yo estuviera haciendo un análisis netamente de esfuerzos, restrinjo los nudos a desplazamiento y a rotación y evalúo las tensiones, pero en este caso, como vamos a usar un análisis dinámico, vamos a tener que liberar estos nudos y aplicar otro tipo de restricciones. Bueno, eso es por un lado el método directo. Ahora vemos el método de la subestructura, que como pueden ver, hay varios métodos, bastantes métodos. En el método de la subestructura, por ejemplo, existe la consideración adecuada de los fenómenos de la interacción sobre la estructura en una subestructura, pero este enfoque requiere algunos puntos, como por ejemplo, una evaluación de los movimientos del suelo en campo libre y las correspondientes propiedades de los materiales. Una evaluación de las funciones de transferencia, que me sirve para convertir los movimientos de campo libre en movimientos de entrada en el sistema, ya los movimientos de campo libre en movimientos de entrada en el sistema, ya la incorporación desde sortes, aquí los ven, ya o elementos lineales para representar la rigidez y la amortiguación de la cimentación en la interfaz suelo estructura, ya entonces ahí estamos viendo cada uno de estos pasos y por último el análisis de la respuesta combinada entre el resorte y el sistema. Hablemos ahora de la influencia de la flexibilización de la estructura al considerar la interacción sobre la estructura. Acá podemos ver claramente que existe una reducción, bueno, en este caso este es uno de los métodos, el FEMA 440, que consiste en reducir el espectro, pero a lo que quiero ir es que cuando nosotros consideramos ya a la cimentación como un elemento capaz de disipar energía, que tiene rigidez y que posee amortiguamiento, pues el sistema se flexibiliza. En algunos casos, como lo pueden ver en su izquierda, pues esto va a repercutir en menos fuerza, por lo tanto vamos a tener menor fuerza y menor cortante. Pero en otros casos, bueno, en este caso es exactamente igual, pero pongámonos acá. En otros casos, miren, del periodo que es inicial a un periodo flexible, yo voy a tener mayor fuerza. Es por eso que hablamos de que el efecto de la interacción suelo-estructura sobre el cortante de base está relacionado con la pendiente del espectro. El cortante basal tiende a aumentar cuando la pendiente es positiva y a disminuir cuando la pendiente es negativa. Aquí, bueno, en una de las conclusiones lo dejo claro de que no siempre va a reducir la fuerza cortante el tomar condiciones de interacción suelo-estructura, no en la mayoría de los casos. Ahora vamos a hablar de los métodos propuestos para la interacción suelo-estructura. Hay muchos. Miren, solamente les coloco algunos de los muchísimos que hay. Por un lado tenemos al FEMA 440, el AC 41-13, incluso la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020 incorpora en el capítulo 9 una recomendación para incursionar en la interacción suelo-estructura mediante dos métodos. También tenemos las recomendaciones del FEMA 356 y el modelo dinámico de Barkan y de la norma rusa. En este caso, para este ejemplo, yo me voy a concentrar en algunos de estos métodos propuestos nuevamente por temas de tiempo. Hablemos del procedimiento FEMA 440 para incluir la estructura del, perdón, aquí lo escribí mal, van a disculpar, el procedimiento FEMA 440 para incluir la interacción suelo-estructura. No es más que encontrar un periodo efectivo y un amortiguamiento efectivo, pero sin modificar las condiciones de apoyo. O sea, ¿qué significa? Que la base continúa empotrada. No hay cambio de periodo, por lo tanto, no existen modificaciones de masa ni rigidez. Muchos ingenieros en el léxico común llaman al FEMA 440 como la receta de cocina, porque son pasitos a seguir uno tras otro, simples pasos a seguir. Lo primero que se hace es evaluar una relación entre la base rígida y la base flexible, pero aquí ya ya tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo yo puedo encontrar la base flexible si todo el momento voy a hablar de base rígida, de condiciones de empotramiento? Bueno, pues entonces ahí entran algunos métodos que nos ayudan a estimar esa relación entre el periodo de base empotrada con respecto al periodo de base flexible. Por ejemplo, tenemos el método de Beletso Sinair en 1975, que nos incorpora algunas ecuaciones y algunas tablas para encontrar esa relación. Una vez encontrada la relación, tenemos que calcular la rigidez efectiva estructural de un oscilador de un solo grado de libertad. Bueno, pues ya sabemos que esta es la formulita de la rigidez, tenemos que encontrar solamente la más efectiva. El periodo corresponde al periodo de la base empotrada. Punto tres, determinamos el radio de giro traslacional. Punto cuatro, aquí es donde estamos, aquí quisiera que me atiendan, por favor, lo que hace este sistema es convertir toda la cimentación en una cimentación circular equivalente. Ya, eso es lo que está haciendo esta ecuación. Si tan sencilla como la vemos, pero esa es su finalidad, determinamos un radio traslacional equivalente de la fundación. Esto es un poco diferente con respecto a métodos, por ejemplo, mexicanos. Yo creo que aquí el doctor, que va a estar después de mi persona, nos va a hablar mucho del tema de cómo es el tratamiento en México. Yo estuve investigando solamente un poco, pero vi que es bastante diferente y abordan de una mejor manera el tema de la interacción sobre la estructura. Bueno, en el punto cinco, calculamos una rigidez traslacional, ya, y también un radio de giro rotacional, y con ello una rigidez efectiva rotacional. Nuevamente, todo esto partiendo de un, una nueva fundación circular equivalente. Estimamos la porción efectiva de alargamiento del periodo, o sea, cuánto se está flexibilizando el sistema, y lo evaluamos tomando como parámetro general que el amortiguamiento inicial de una estructura de hormigón, por decirles, es de 5%. Bueno, pues, simplemente después evaluamos el amortiguamiento de la base flexible, como lo ven en esta ecuación, y ya tendríamos terminado el modelo de acuerdo al FEMA 440. Hay otros procedimientos más, fuera del procedimiento FEMA 440, que corresponden a las funciones de impedancia. Acá les muestro, por ejemplo, los procedimientos del AC41-13, donde, acá quisiera hacer un pequeño paréntesis, en el AC41-13 solamente calculamos rigidez y las correcciones por la profundidad de fundación. Por el otro lado, tenemos acá el método de Pais y Cousel y el método de Gacetas. Estos están dentro de la guía boliviana de diseño sísmico 2020, los dos métodos. Hay algunas consideraciones a tomar en estos métodos que nos está proponiendo la guía, como por ejemplo, que la longitud tiene que ser mayor a la base, esto es importantísimo, que nosotros estamos hablando de tramos centrales, de tramos centrales, y que nosotros estamos haciendo correcciones, ya se presentan varias correcciones en el sistema, son más ecuaciones, ya no las puse por temas de que se ibas de llenar y de llenar las presentaciones. Por otro lado, tenemos el modelo dinámico de Barkan y el modelo dinámico de la norma rusa. Ambos calculan rigidez, pero la norma rusa también calcula amortiguamiento. Vamos a realizar entonces una comparación de todos estos métodos frente a un modelo geotécnico en un software de análisis geotécnico, valga la redundancia. Bueno, pues ahora sí entramos al desarrollo del trabajo. En este caso, yo realicé un pequeño ejemplo con un edificio de 15 pisos. Bueno, más la azotea, 16 pisos. Esta es una planta que no es del todo regular y bueno, pues ahí la podemos ver en una vista isométrica. Partimos de algo. En este caso, estamos partiendo de un estudio de suelos. Afortunadamente, en este caso, tuvimos 12 metros desde el nivel del desplante. Entonces, podemos entrar bastante en el tema de la caracterización. Algo que no es muy bueno acá en nuestro medio, que para edificios pequeños de unos 7 pisos, 8 pisos, yo vi mucho que, bueno, pues los dueños son muy seacios a realizar bastantes ensayos por el tema de costo. Aún cuando tener esta información totalmente consolidada es importantísimo, imprescindible. Bueno, eso es algo que tenemos que cambiar nosotros como profesionales. Esos son los estudios de suelos. Ya aquí, aquí les comparto todos los estudios de suelos que se realizó en el lugar y con estos parámetros, pues lo que se procede es a caracterizar el suelo. Quisiera hacer aquí un breve paréntesis y que también los tengo en las conclusiones de que hay muchas veces en los que nosotros vamos a tener bastantes huecos en nuestra matriz de caracterización, pero muchísimos huecos. El detalle, entonces, es que recurrimos a correlaciones geotécnicas para, de alguna manera, pues, rellenar esos parámetros que nos faltan. El gran detalle es la enorme diversidad de parámetros geotécnicos. Uno de los detalles a tomar en cuenta, entonces, es que antes de utilizar cualquiera, cualquier parámetro de correlación, deberíamos verificar para qué tipo de suelo ha sido realizada esa correlación. Segundo, bajo qué condiciones específicas han sido determinadas esas correlaciones y cuál ha sido la finalidad de las mismas. Ya, bueno, habiendo aclarado esto, por ejemplo, yo utilicé esta correlación para encontrar el ángulo de fricción, ya que el estudio de suelos sólo tenía un único valor de corte. A pesar de que el corte es uno de los ensayos más importantes, bueno, pues, uno de los más importantes, pero no los realizamos, o mejor dicho, a veces no le damos la gran importancia. Ni qué decir de los triaxiales, por ejemplo, de que por lo que el costo es algo elevado, pues, ya se queda descartado en algunos casos. Entonces, en este caso, yo utilicé esta correlación. Estas son relaciones que ya conocemos y con ello pude obtener la velocidad de onda de corte. Para este ejemplo, yo tomé seis posibles correlaciones que unen lo que es el número de golpes corregido con respecto a la velocidad de onda de corte. Ahí tenemos esa gráfica de correlaciones, número de golpes versus velocidad de onda de corte, y ahí tenemos las ecuaciones. Bueno, pues, es posible que hayan colegas que utilicen otros valores, otras correlaciones, porque hay muchísimas. Realmente hay muchísimas. Llegando finalmente a esta caracterización. Quiero hacer otro paréntesis acá. Y el detalle es que nosotros no podemos utilizar el módulo máximo de corte, sino tenemos que utilizar un módulo disminuido. Y ese factor de reducción también viene ya afortunadamente en nuestra guía boliviana. Este factor de reducción está en función de F sub A y la pseudoaceleración sísmica. ¿Has visto el mensaje que te he mandado? Perdón, sus micrófonos, por favor. Perdón. ¿Me escuchan? Ya, perfecto, creo que sí. Les muestro un pequeño fragmento de la guía boliviana que nos dice que los suelos rígidos con velocidades de propagación de onda de corte entre 180 y 370 son considerados como un S3. Nosotros ya tenemos entonces definido el parámetro de suelo porque nos encontramos justamente en ese rango. Lo podemos comprobar también con el número de golpes corregido. Y este sería el primer modelo. El modelo que tiene una base empotrada y esos son los parámetros que se han utilizado para el análisis dinámico del mismo. Bueno, me apresuro un poco y vamos a empezar con el procedimiento FEMA. Recuerden que me decía el procedimiento FEMA, empotra la base, calcula el periodo, saca la masa y vamos a calcular un nuevo espectro. Ese es el procedimiento FEMA. Entonces, lo primero, hallamos el periodo, calculamos la masa, introducimos y alimentamos este modelo. Ahí pueden ver los periodos dominantes del sistema con base empotrada. Empecemos con la interacción inercial. Una base rígida. Recuerden, estamos en un suelo muy rígido, ya que este es el estudio que me llegó. Entonces, vamos a ver si la interacción inercial es o no es relevante en este caso. Alimentamos el modelo del FEMA 440. Calculamos la rigidez, el radio de giro. Recuerden que estamos con esta ecuación, convirtiendo nuestra cimentación, que en este caso es rectangular, a una cimentación circular. Acá, con esta expresión, justamente con esta expresión. Bueno, seguimos haciendo todos los cálculos, todos los cálculos. Esta parte ya voy a ir un poco más rápido. Bueno, continuo. Hallando al final una relación de amortiguamiento inferior al 5%. Hasta ahí habría terminado lo que son los fenómenos de interacción inercial. Ahora, el procedimiento me dice que es el siguiente. Yo tengo que hallar este valor de V que va a afectar al espectro, a la aceleración. Aquí está. La aceleración inicial va a ser, perdón, la nueva aceleración va a ser la aceleración inicial dividido entre este valor que nosotros acabamos de hallar. Evaluemos la interacción cinemática. Ustedes van a revisar en la bibliografía que la interacción cinemática cobra relevancia en determinados casos. No es importante en la mayoría, pero sí en elementos de baja altura, de grandes dimensiones o en elementos que estén con niveles de sótano, con varios niveles de sótano. Ya, la, la, el, el código FEMA 440 nos indica que tiene que estar tres metros por debajo o diez pies para que este método sea relevante. Nuevamente alimentamos el modelo, pero las ecuaciones que nos propone el, el, el FEMA 440 están en pies, no están en metros, tenemos que tener mucho cuidado y solamente se calculan unas relaciones como las que pueden ver acá. Con el único objetivo de alterar, ya, de alterar la aceleración. Entonces vamos a tener dos valores a evaluar, el primero que es constante y el segundo que es función del periodo. Finalmente tenemos nuestro espectro y le aplicamos las correcciones, tanto cinemáticas como inerciales, obteniendo un espectro modificado que está incluyendo la flexibilización de la base, a pesar de que yo siga teniendo una base dígida o empotrada. Ese es el método FEMA 440. Ahí lo tenemos cargando en el programa. La base sigue empotrada. Quiero hacer mucho énfasis en esto. La base sigue empotrada. Quien cambió es el espectro. Y ahí tenemos un periodo que, como ven, no debería cambiar y no cambió. Es el mismo periodo. Porque recuerden que el periodo es únicamente función de la rigidez y de la masa y en este caso no cambió ni la masa ni la rigidez. Lo que cambia es el periodo. Perdón, lo que cambia es el espectro. ¿Ya? Eso quiero que les quede muy claro. Ahora entremos a los modelos de impedancia. Vamos a empezar con Pais-Causel. Alimentamos nuevamente el modelo y hacemos el cálculo de la rigidez, los factores de corrección para la rigidez, los modificadores de la rigidez dinámica, la rigidez a la fundación confinada, el cálculo de los modificadores de amortiguamiento, etcétera. Todas estas ecuaciones ya han sido mostradas anteriormente. Finalmente llegando a el cálculo de los modificadores de la onda. Aquí están ya los valores del amortiguamiento y antes les mostré los valores de la rigidez. Ya tengo rigidez y ya tengo amortiguamiento. Entonces puedo ahora alimentar los modelos. Como pueden ver, pasamos de un espectro de 1.78 a 1.80. Tenemos una flexibilización del sistema. Noten que es un suelo rígido. En este caso ese es el suelo que nos llegó a la oficina y ese es con el que estamos trabajando. Entonces es un suelo rígido, pero sí existe flexibilización. Esto con seguridad incrementaría para un suelo flexible. Procedimiento de Barkan. En lo mismo, alimentamos el modelo y calculamos todos los parámetros del mismo, hallando los valores de rigidez. Podemos ver nuevamente una flexibilización del sistema en ambas direcciones. Modelo de la norma rusa. Lo propio, todos los cálculos, absolutamente todos los cálculos. En este caso ya tenemos rigidez y tenemos amortiguamiento. Flexibilización del sistema. Y por último ya entramos a los modelos geotécnicos. Acá podemos ver el modelo totalmente plasmado que fue importado de lo que era el software Midas Gen al Midas GTS-NX. Donde podemos apreciar estos que son los desplazamientos que se están generando en la estructura. Y nuevamente un periodo de 1.97 que nos está mostrando una flexibilización un poco mayor a los modelos, a los modelos de interacción suelo estructura por funciones de impedancia que era por el orden de 1.85. Ahora estamos en 1.97. Les muestro cómo son los desplazamientos debidos al sismo en X. Como pueden ver, esta es la deformación que se tiene en la dirección X. Los desplazamientos dinámicos en la dirección Y. Muy bien, ahí lo tienen. Y los diagramas de momentos que se están generando en nuestra losa de fundación. Como lo pueden ver, se nota claramente los incrementos de solicitaciones en las uniones con la columna, ya que este modelo fue solamente realizado con una losa. Obviamente, pues, sería bueno colocarle unas vigas para un modelo más refinado y ya lo vamos a hacer. Análisis de los resultados. Ya estoy terminando. Por un lado, vamos a comparar los periodos. Vemos que de base rígida al método FEMA no debería cambiar el periodo. Perfecto. Y después tenemos flexibilización del sistema en todos los demás métodos que ya están incorporando amortiguamiento y rigidez. Comparamos los desplazamientos máximos que se presentan en los elementos y vemos justamente lo que nos decía la teoría de que existen desplazamientos en la base. En este caso son 0.39 centímetros. Ya. Pero sí existen con respecto a los desplazamientos que son mucho más bajos en otros modelos. Nuevamente, este desplazamiento es puramente debido a la interacción o a la interfaz que nosotros hemos modelado. La comparación de cortantes basales. Ahí podemos ver el cortante de base rígida, el FEMA, país causal, barca, norma rusa y los modelos geotécnicos. Donde vemos que, por ejemplo, el FEMA nos muestra un cortante de 1.100, pero los métodos de país causal nos muestran ya cortantes mayores al de la base rígida. Miren, mayores. Con todos los casos, cortantes mayores. Algo a tomar en cuenta en estos suelos rígidos. Que no es lo que pasa en suelos flexibles. En suelos flexibles el cortante es menor. Aquí tenemos la evaluación de los cortantes. La evaluación de los cortantes en Y. Y ahora entramos a visualizar estos cortantes en el software geotécnico. Que podemos ver claramente un incremento de cortantes en Y. Esto quisiera que les quede, por favor, en la cabeza para el momento de las derivas. Algo que no estaba sucediendo en nuestros modelos de funciones de impedancia. Ya, en nuestros modelos de funciones de impedancia no sucede esto, pero el modelo geotécnico me está mostrando un incremento de los cortantes en la dirección Y. Variación de la fuerza cortante. Miren que, con respecto a la base rígida, tenemos un 10% de incremento de los modelos geotécnicos. A pesar de que los modelos de Kausel, Barkan y Norma Rusa me muestran incrementos muy pequeños para suelos rígidos. Ya, esto se se iguala para suelos flexibles, pero en suelos rígidos miren que hay una diferencia muy grande, muy marcada, ya, muy marcada entre lo que son los métodos convencionales o métodos de funciones de impedancia con un modelo geotécnico. Veamos las derivas. Miren acá, por favor, la deriva en X. Vemos esta gráfica como la deriva presente en la estructura modelada con un análisis geotécnico. Aquí le hago un zoom, ¿no? Todas se encuentran lejos de nuestra frontera, que es 0.012, ¿no? Para la guía boliviana. Estamos lejos de una falla. Es más, podríamos flexibilizar el edificio, pero bueno, yo lo considero bastante bien ahí. Y miren lo que pasa en Y, que les decía que el modelo geotécnico me mostraba incrementos de cortante importantes. Miren que la deriva es mucho mayor. Recuerden que en esa dirección tenemos un amplio o una dimensión muy grande con respecto al muro de sótano. Una diferencia muy importante. Y tenemos el incremento de cortantes del modelo geotécnico. Ahí nuevamente el zoom. Ya para terminar, les muestro. Perdón, un momento, creo que no se guardó. Permítanme. Ah, bueno, está ahí. Permítanme, esto lo voy a cambiar y ahora sí. Les muestro acá un edificio que fue instrumentado. Ya, un edificio que fue instrumentado, o sea, fue calculado y como ven, esta era la deriva calculada, pero la deriva real instrumentada, pues tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma de M, que casualmente es la misma que nosotros tenemos acá. Aquí. ¿No? De los modelos considerando justamente la interacción suelo-estructura. Con respecto a un edificio que fue instrumentado, ¿no? Aquí está el autor. Es uno de los ingenieros más importantes desde mi punto de vista en el ámbito estructural. Ya, y él, en su conferencia muestra justamente ese comportamiento de un edificio real frente a un sismo. Bueno, en cuanto a conclusiones, ya finalizando la presentación. No son correctas las asignaciones de un coeficiente de balasto para obtener rigidez dinámica de un resorte. Eso ya nos tiene que quedar muy claro. Yo no puedo agarrar resortes del módulo de Winkler, por ejemplo, y ponerle un análisis dinámico. Tenemos que recusir a las funciones de impedancia al método FEMA 440 o a un modelo geotécnico. No es correcto el reservar la consideración de interacción suelo-estructura solamente para edificios importantes o edificios altos. Es más, si ustedes hacen la interacción suelo-estructura en un suelo rígido para una vivienda de unos cuantos pisos. su audio, estimado ingeniero. Hola, hola, ¿me escuchan? Positivo, estimado ingeniero. Gracias, no sé hasta dónde se me escuchó de las conclusiones. Segunda. Muchas gracias. Entonces, me voy con la tercera. No es correcta la suposición de ignorar los efectos. Perdón, no es correcta la suposición de que ignorar los efectos de interacción suelo-estructura es conservador. Ahora, esto que quisiera que quede muy claro, no es correcta esa asignación. Depende mucho del sistema. En suelos blandos, recuerden, hay mayor desplazamiento, pero menor fuerza. En suelos rígidos o en suelos que tienen varios sótanos o en suelos que tienen la dimensión principal muy larga o una elevación muy pequeña, los efectos de interacción suelo-estructura aumentan, incrementan los cortantes. Se muestra que considerar modelos geotécnicos, que dependiendo de las rigidez del sistema y de la configuración estructural, hay variaciones del orden de hasta el 10% del cortante basal con respecto a la base empotrada. Las derivas mostradas mediante el modelo con el método directo se asemejan mucho a las derivas de un evento real de acuerdo a instrumentaciones. Se muestra que las derivas en Y son considerablemente mayores, eso ya lo habíamos visto, que las calculadas con métodos correspondientes a funciones de impedancia, pero esto se debe a que el programa incluye desplazamientos debidos al terreno. No solamente estoy evaluando desde el punto cero, eso también quiero que les quede claro, no estoy hablando de un punto cero hacia arriba, sino que el suelo ya tiene un movimiento. Los métodos aproximados parten del principio de idealización de una base circular, considerando las rigideces y amortiguamientos de dicho elemento equivalente, mientras que en los modelos geotécnicos se consideran los elementos de manera completa y sin modificación alguna de la geometría. Aquí me faltó poner de que es importantísimo la evaluación correcta de la interfaz. Esa interfaz tiene que ser la más aproximada posible. Incluso hay tesis al respecto de las interfaces, de cómo realizar una correcta asignación de esa interfaz, que como hemos visto en la teoría, en los slides anteriores, genera desplazamientos. Y por último, y yo creo que es tal vez la más importante, que es necesario aclarar que los datos obtenidos para el modelo geotécnico muchas veces parten de la adopción de correlaciones. A falta de datos, por lo que la concientización hacia los profesionales para tomar datos reales, ya tenemos que tomar datos reales directamente de campo o en laboratorio, es vital para que tengamos un buen modelo, ¿no? Muy cercano a la realidad. En cuanto a las referencias, se las dejo acá, y bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo habría concluido acá con la presentación, estimados ingenieros. Bueno, ingeniero Fernando Benítez, agradecerle su participación, y vamos a pasar a la etapa de preguntas para que, para las personas o para los participantes que quieran, tengan alguna duda para, con el tema. Bueno, Pueden pasar a activar sus audios, o también por el chat, ¿no? Bueno, no existiendo preguntas, vamos a pasar, ingeniero, a compartir un reconocimiento hacia su persona. Por tan brillante participación aquí en el primer congreso internacional Interacción Suelo y Estructura, organizado por la Asociación de Ingeniería Geotécnica Poruro, Bolivia. Queremos agradecerle de todo corazón, ingeniero, gracias por haberse dado el tiempo y este espacio para que alimentar más de conocimientos a todos los ingenieros que estamos encaminados en esto, de la, de, de este tema de Interacción Suelo y Estructura, que poca bibliografía se ha encontrado, ¿no? En Bolivia, pero realmente los conocimientos que usted nos imparte son de, de gran valor para, para todos los participantes. Muchas gracias, ingeniero, y les deseo muchos éxitos en su carrera. Honrado de, del reconocimiento, eternamente agradecido con ustedes y con la Asociación de Ingeniería Geotécnica Oruro, Bolivia. Muchas gracias. Bueno, ya terminamos.